Estamos aquí metiendo mano en el estudio Why man? Porque soy grandito. Sacreta con todo el mundo. Y papá, yo que estamos aquí metiendo mano, vamos a ver que sale algo improvisado para todos los youtubers. Youtubeate. Youtubeate. Aquí vamos a hacer algo en español, un poquito en portugués para que la gente pueda bailar ahí, está sabroso. Vamos a ver que pasa. Así que vamos a meter mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!